¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿Cómo es su nombre? Juli Adrián Fulgencio Julián, dime una cosa, ¿qué opinas tú de la genoflexión? La genoflexión Genoflexión Yo podría decirte Que es algo fabuloso Es algo muy importante dentro de la Dentro de la sociedad dominicana A los que no la conocen aún Lo invito a conocerla, es algo muy especial ¿Y tú cómo manejas eso? ¿Tú la ves muy a menudo? No te puedo dar ese detalle Tan profundamente Pero sí puedo decirte que es bien Bueno Yo diría que está bien Lo que yo le aconsejaría a la gente Es que Que se yo Que las cosas las coordinen Que todo lo hagan coordinado Que Se programen con una agenda Con la finalidad que todo Que una cosa no le interrumpa a la otra Y que todo salga bien ¿Y usted cree que la alimentación influye en todo eso? Pero claro que sí Eso es lo primordial Eso es lo básico Una buena alimentación La balanceada Que no es Que no sea solamente por decir Por mí Me llené Sino que algo que Que le sirva de nutriente De nutrición al cuerpo ¿Y la educación? ¿Qué usted cree? ¿Tiene que ver con todo esto también? Pero claro Donde no hay educación No hay acuerdo Bueno Esto está Entre dos Más o menos Se está viviendo Un día Los días No se están viviendo muy buenos Ahora mismo Porque hay mucha Mucha delincuencia Mucha cosa Pero En base a gobierno Creo que está Medio tarde Está como Los tiempos Más pasados ¿Me entiendes? Bueno Me atrapaste un poquito Fuera de base Porque es un área Que tiene mucha amplitud Pero Bueno La verdad Nosotros pensamos que Se está viendo Que dan parte De lo que puede ser El fin del mundo En ese sentido También Uno tiene que ayudarse Hay muchas posibilidades Mucha parte Donde uno se puede ayudar Pero yo creo que Esto es de mal Y la enfermedad Por ahí que está atacando La cosa Porque Nada más tenemos que ver La enfermedad De los países Diferentes aquí Comparando Nuestro país Hermano Haití Eso Se había de venir Porque según Creemos nosotros Haití Hay un país Que En algún tiempo No ha creído En Dios Y dicen Muchos creyentes Para no Con muchos Asuntos Que Está pagando Por eso Y por dónde Está atacando Por la enfermedad Más la desesperación De la juventud Buscando dinero Mira no he hecho Ninguna ¿No? No El día de hoy No he hecho No Pero regularmente Usted la hace ¿O no la hace? De vez en cuando Pero Cuántas veces La hace Cuando la hace Cuando la hago Tres o cuatro veces Cuatro veces Al día Así Al día Al día Tiene veinticuatro horas Y La hace sola La hace acompañada Naturalmente Tiene que ser acompañada Y Normalmente Cuando lo hace Acompañado Lo hace con su novia Con su señora Con Algún amigo No sé Bueno Con la señora Con la señora Disculpe Porque usted sabe Que como están Estos mundos Así de locos Uno tiene que estar Preguntando Porque no hay Ningún tipo de cosa Entonces Usted no tiene Problema Cuando usted hace Su genoflexión No hay problema No puede haberlo ¿Qué técnica Usted utiliza? ¿Tiene alguna Técnica especial Para mantenerse Y para hacerlo bien? Más o menos La que La que tú Como joven La harías Yo como ya A la edad La hago ¿Qué opinas De la genoflexión? No, nada Son de Mal Mal ¿Tú no está en eso? No hace nada de eso No hace nada de eso ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué no la hace? Yo eso No sé hermano Yo quiero Mal ¿Cuál de ustedes Ha hecho la genoflexión El día de hoy? Hermano Ya no te lo dijo Esto Diga Ah, ella fue al baño La genoflexión Acción y efecto De agacharse De arrodillarse Yo me he agachado El baño Bienvenidos a la sección más loca de la semana Y esta semana tenemos una noticia loca Señores, loca ¿Ustedes saben lo que es eso? Un tipo Señor Allá en la India Atropelló un montón de animales Y según él Le cayó una maldición encima Porque después de eso Quedó parapléjico Y hasta perdió la visión Y eso debido a que chocó los animales Y él dice que para quitarse esa maldición Él tenía que casarse con un animal ¿Y saben qué? Se casó con una perra Vamos a ver qué dice la gente Y nos encontramos ¿Cómo se llama? José 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 ¿Qué usted opina de esto? ¿Usted conoce a gente que le gustan mucho los animales? Pues poca gente Sí, no mucho Pero conozco poca gente Hay historias de gente como que se enamoran demasiado con los animales Y como que llegan a un extremo muy fuerte ¿Usted conoce esa historia? Sí Yo he visto hasta por la televisión He visto gente que ha tenido mucho cariño a los animales ¿Ha tenido mucho cariño a los animales? En primer paso yo vi una perra ahí Que visitaron en un país de eso De América del Sur La perra quería muchísimo Era como si fueran marido y mujeres Entre ellos dos ¿Usted sabe que un hombre en la India se casó con una perra? Yo he oído muchas historias de eso Que se han casado No en la India Hasta en Inglaterra también ¿Qué usted opina de esos matrimonios entre seres humanos y animales? Usted sabe hoy en día Cómo está la tecnología Cómo está el mundo Cómo está la vida Yo creo que las cosas están muy normales ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted se casaría con un animal de eso como ese? Que va por ahí Mira a esa señora que va por ahí Mírala Mírala ahí ¿Usted ve? ¿Usted qué? Si de repente lo mira ¿Qué usted le...? No, imposible ¿Cómo voy a casar yo? Tantas mujeres que hay en este mundo O sea que usted Pero usted no prohíbe eso de esta manera No, eso está en contra de la ley Que se hace con una O sea que si usted fuera gobierno Usted pondría una ley Que fuera formal Que la gente se casara con los animales No, no, no Los animales serán su gente El hombre también Correcto Entonces vamos a mandarle un mensaje A esa gente que adora tanto a los animales Y que se quieren casar con ellos Que no Los animales Usted hizo para Nométicos Para No para casarse Tiene una familia ¿Cómo es posible? Eso es ridículo Eso es absurdo Tú Si tú Si tú fueras un jefe De algún sitio Tú no permitirías eso No Porque el animal Está con el animal Y el ser humano Con el ser humano El ser humano No es un animal tampoco No Digo Habemos que somos animales Vamos a incluirme yo también Porque hay algunos Que somos brutos ¿Tú me entiendes? Entonces ya eso Prácticamente en la sociedad Es animal Y si la persona Se enamora De algún animal Y entonces quiere Contraer matrimonio Eso ¿Le vamos a prohibir eso? Ya eso es Maniático Que son ¿Qué tú crees? No Pero eso es absurdo Porque eso es buenísimo Con un hombre Con un hombre ¿Cómo le gusta? Y el papá chongaba Y digo Pero es como un animal ¿Cómo se alimenta? Yo no sabía que en la India Un señor se casó con una perra No encontraba mujeres No encontraba mujeres Se casó con una perra Y fueron la familia Del novio y de la novia No Todos fueron Y vistieron a la novia Detrás y todo Y si ustedes hubieran sido invitados ¿No hubieran ido a la boda? Sí, yo hubiera ido a la boda Claro que sí ¿Tú te imaginas A la dama caminando? Con una perra por aquí Una sección más loca de la semana Y seguimos aquí Investigando Encuestando Y encontramos a Ana En esta sección especial Ana, ¿de dónde tú eres? De Santiago De Santiago Santiago, santiaguera, Ana ¿Qué edad tienes, Ana? De Santiago Uy, pero es que 20 años Tan bonito, Ana Mira, Ana Y tú siempre vistes con minifaldas Ajá ¿Te gustan mucho las minifaldas? Sí Tengo una mala noticia ¿Qué pasó? Van a prohibir las minifaldas ¿Y qué yo voy a hacer entonces? Es lo que nosotros queremos saber Por eso estamos encuestando Para saber Qué va a hacer la gente A la hora de que llegue el decreto De prohibir las minifaldas Y los pantalones cortos Testiditos Todo va a corto Entonces todo con lo corto Imagínate Baje de baño No creo que el alcalde permita eso O un pantalón largo Exacto Una batola de esa ¿Qué haríamos para protestar? Bueno, vamos a salir entonces Encuero a la calle ¿Para qué? ¿Te atreverías a salir encuero? No O sea, que tendrías que asumir la ley Y acatarla No voy a salir entonces a la calle No vas a salir a la calle ¿Te quedas encerrado? Te quedas en mucho calor No creo que estemos de acuerdo Con esa ley, ¿verdad? No Pero ahora te tengo la buena noticia Vale Eso va a ser en Italia ¡Ah, qué bueno! Llévatela Muy bien, seguimos aquí Y nos encontramos ahora con Saskia Saskia ¿Y qué edad tienes tú, Saskia? 21 No es tan grande, Saskia Porque mi mamá y mi papá me hicieron así Yo no estoy tan empinado Si ve para allá abajo No estoy empinado Mira, Saskia ¿Tú sabías que van a prohibir Las minifaldas de los shorts? No ¿Qué opinión te mereces tú Que estás vestida así tan bonita Con esos shorts? Ay, Dios Que no debieron de prohibirlo Porque así es una forma De mantenerse fresco Y provocar los maridos Provocar los maridos Entonces, ¿qué va a ser Después que prohíban esto? No van a provocar más a los maridos Lo provoco en la cama ¡Oh! 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 ¡Oh!